Lección 264 El amor de Dios me rodea Padre, estás delante y detrás de mí, a mi lado, allí donde me veo a mí mismo y donde quiera que voy. Estás en todo lo que contemplo, en los sonidos que oigo y en cada mano que busca la mía. En ti el tiempo desaparece y la idea de lugar se vuelve una creencia absurda, pues lo que rodea a tu hijo y lo mantiene a salvo es el amor mismo. No hay otra fuente que esa y no hay nada que no comparta su santidad, nada que se encuentre aparte de tu única creación o que carezca del amor que envuelve a todas las cosas dentro de sí. Padre, tu hijo es como tú. Hoy apelamos a ti en tu propio nombre para estar en paz dentro de tu eterno amor. Hermanos míos, uníos a mí en este propósito hoy. Esta es la plegaria de la salvación. ¿No deberíamos acaso unirnos a lo que ha de salvar al mundo y a nosotros junto con él?